Oh oh, creo que el carro se averió No se preocupen familia Pig, vamos a hacerle un carrito nuevo de plastilina a Play Doh Este carrito no lo van a necesitar más Ahora sí, todo listo para hacer nuestro carrito Primero unimos esta plastilina roja para darle forma al carro Vamos a abrir en este lugar para hacer los asientos ¡Suscríbete! 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 detalle, y el carrito de la familia Pig quedó listo ¡Pip! ¡Hurra! ¡Pip! ¡Hurra! ¡Wow! ¡Sí que quedó bonito! ¿Y a ti te gustó? Déjanos tu comentario con una calificación del 1 al 10 Y ahora familia Pig pueden continuar su viaje ¡Familia! ¡Ajusten sus cinturones! ¡Vamos a divertirnos! ¡Este carrito es fantástico! ¡Es súper cómodo! ¡Chao! ¡Nos vemos luego! Si quieres ver más videos tan divertidos como este haz clic en una de las fotos o suscríbete a nuestro canal ¡Gracias por vernos!